Muy buenas tardes compañeros y a toda la gente que nos está mirando y bueno, por fin llegó el 22 de octubre y hoy día 23 estamos analizando esto mismo de lo que hablaba el presidente Macri, el rotundo triunfo del Frente Cambiemos, del Frente Oficialista, acá también en la provincia de Jujuy, un triunfo y un espaldarazo, ¿no? Un respaldo para el gobernador Gerardo Morales y para el proyecto de ambos que están llevando a cabo, que llevaron a cabo elecciones legislativas. Acá tenemos más o menos el mapa de cómo ha quedado en nuestra provincia, el Frente Jujeño Cambiemos sacó el 51,6% para senadores y diputados nacionales, el Frente Justicialista, 19,6% solo ganando en Santa Catalina y en Xavi y el 0% de Valle Grande es porque todavía no hay datos con respecto a eso, todavía no han llegado las urnas correspondientes a eso, de todas maneras mañana a las 18 recién se muestra o se inicia el escrutinio definitivo que va a ser la Junta Electoral. Como vemos, es un triunfo rotundo del Frente Cambiemos, del gobernador Morales y de sus candidatos, en muchos de los cuales han mejorado toda la performance que habían hecho en las PASO. Por lo tanto, van a entrar, porque esa era la incógnita de la gente, como elegimos tres diputados nacionales y tres senadores nacionales, como senadores nacionales van a entrar Mario Fiad y Silvia Jacopo del Frente Jujeño Cambiemos y Guillermo Snopek del Frente Justicialista. Y para diputados nacionales, Gabriela Burgos del Frente Jujeño Cambiemos y Osmar Monaldi, que es del PRO, que armó la alianza con el Frente Jujeño Cambiemos, y José Luis Marti Arena del Frente Justicialista. Así que estos son los resultados que tienen que ver con los cargos nacionales, que ya enseguida vamos a analizar un poco más cómo va a quedar conformada la legislatura y cuál fue el resultado en los consejos deliberantes. Así que, como vemos, toda la ciudadanía ha votado en favor del proyecto del gobernador Morales y del presidente Mauricio Macri.